¡Claro! ¡Ey! ¡Ya estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos sean a Dos por Uno Show! Este miércoles quince de mayo, ya pasamos el día de las mamitas, ya estamos más relajados, luego ya sigue el día de los papás, que hay unos que se quejan, que a ellos no lo celebran igual, pero bueno, ya vendrá ese día. El día de hoy tenemos un súper programazo, estamos en vivo y en directo desde la cabina de La Cotorra Radio en Houston, Texas, y pues ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas, como en Roku TV, Amazon Alexa, Facebook, TikTok, YouTube, Roku TV, ya lo dije, en todos lados estamos, búsquenos por favor, y también en la aplicación, bájenla en su teléfono celular como La Cotorra Radio, y así no se pueden perder nada de nuestra programación y de la música que también se toca cuando no estamos al aire. Así que, o sea, cuando no tenemos programación al aire, de shows como el de hoy. El día de hoy me siento un poco sola porque mi amigo Alex no pudo llegar, ya saben que Alex vive en San Antonio, y el día de hoy, no voy a contar con su presencia, pero tengo la presencia de mi compañero aquí al lado, que está en controles, William. Aquí está, aquí está, aquí está. Qué pasión es, qué pasión, gracias. Nuestro luchador profesional. Gracias, 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 se les agradece. Ay, enseñando los conejos, se les agradece, se les agradece. Andamos un poquito sudaditos, pero todo tranquilo, todo chido, todo chido. Sí, es que aquí, es que como que solo esta cabina la escogieron para que estuviera calientita, todo el resto de La Cotorra Radio está al aire acondicionado, todo lo que da, pero esta cabina está calientita, calientita. Pero bueno, estamos muy contentos que el día de hoy les traemos un programazo. Tenemos invitados de honor como el grupo... Uy, ¿cómo se llama el grupo este...? Espérame tantito, es que no hice mi tarea. Ah, no, ¿qué onda? Ahorita les vamos a decir cómo se llama el grupo. El grupo rígido. El grupo rígido, así, y nos ponemos rígidos también nosotros. El grupo rígido que va a lanzar su nueva canción, nos van a venir a platicar. Está súper padre, ya vi el adelanto de la canción, no sé si tú lo viste. Vámonos. Y también tenemos, lógico, el chisme de la semana. Tenemos a nuestro invitadazo de estrella de todos los miércoles, que es el abogado güero que viene con el segmento de Pregúntele al Abogado. La segunda parte de nuestro programa, no se lo pueden perder. Porque es un tema muy común y sobre todo que está pasando mucho en el estado de Texas y que es preocupante y nos va a venir a platicar sobre eso. No se lo pueden perder. Y más si usted tiene un hijo o un esposo que tiene o conduce una moto, quédense, por favor, porque va a estar muy interesante lo que nos viene a decir el abogado güero. Y pues, amigos, esta semana fuimos a celebrarle a la mamá. Oh, claro. ¿Tú fuiste a celebrarle a tu mamá? Claro que sí, nos fuimos acá a comer, acá bien sabroso, bien chido. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué te celebraron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te regalaron? No, pues me regalaron varias cosas, mis hijos. Fíjate, a pesar de que tengo hijos adolescentes, me regalaron una sala nueva, me llevaron a Sephora a comprarme cosméticos y aparte me ordenaron cosméticos que yo quise por TikTok. ¿Es en serio? Sí, claro. Te tienen bien chiflada ya en tu casa. Mis hijos me tienen muy chiflada, muy chiflada. Ay, ay, mira, mira. Y este, y total que bueno. Me gustó mucho una reflexión que vi en una historia que subí al Instagram. Ajá. Está una gallina y un gallo. Sí. En una, en un traste de maíz que le pusieron. Y los pollitos de la gallina al lado, ¿verdad? Claro, claro. El gallo y la gallina están comiendo el maíz, pero ¿qué crees? Dice, la gran diferencia, el por qué se celebra más fuerte el Día de las Madres que de los padres. Y la incógnita era o la parábola era, la gallinita era la única que estaba agarrando, en lugar de comer ella, estaba agarrando el arrocito o el maicito y se lo estaba dando a los pollitos. Ah. Agarraba y sacaba afuera para los pollitos, agarraba y sacaba. En cambio, el papá, el papá gallo, come, 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 come. Está sude y sude, compañero. Es que el papá, el, 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 ¿cómo se llama? El gallo tiene que estar fuerte para poder. Ay, ya va, ya va a justificarse acá el, el, el machismo de mi amigo, ya va a justificarse. Obvio, microbio. Y entonces. Ay, mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está? A ver, saludos a. Ay, ahí está Alex, Alex, dime, please, si ya todo está solucionado o me estreso, Alex. Dime, por favor. A ver, ¿cuánto es el chisme? Sí, o sea, en el aspecto de que si ya está todo solucionado, tengo que hacer algo yo para tener al grupo, amigo, porque. Jerry ya tendrá a Eli, platícame, porque no puedo oír tu audio. En la torre. ¿Qué pasó con Alex? Alex, cuéntanos, ¿qué pasó? Dinos en los comentarios, cuéntanos. Ya se los envío, dijo Alex, ya se los envío. Ya a tono orden, dice. Ok. Eso está todo. Amigo, te extraño, mi amigo Alex, Alexito. A las 8.12, ¿qué, qué, qué, qué acontece a las 8.12? A las 8.12 viene el grupo Rígido a presentarnos un nuevo lanzamiento que ya lo quiero oír. Es especialmente la música que a mí me gusta. No sé qué tipo de música te gusta a ti. Sí, acá Norteñón, acá. A mí me gusta Norteñón. Sí, uy, cállate, me encanta la música Norteña. Bueno, yo soy de todo tipo de música. En mi casa me crió mi padre oyendo pura música de Mozart, Richard Claterman, pura música instrumental, de piano, etcétera, pero igual al tener negocios donde tocaban música, pues yo me acostumbré a oír todo tipo de, ¿qué dijo Cintia? ¿Qué dijo Cintia? Dijo compartidos. Ok, gracias. Sí, por favor, compártanos, les pedimos de favor a los amigos que nos están viendo, que por favor compartan este programa en sus redes sociales para que puedan venir a ver lo que viene, que es el grupo, el grupo, este... Rígido. Rígido. Y sobre todo las preguntas interesantes al abogado Güero. Yo sé lo que les digo, miren, este abogado, ustedes van a decir, ¿dónde he visto esa cara? ¿Dónde yo he visto esa cara de ese abogado tan guapo? Bueno, pues lo han visto en El Gordo y la Flaca, en Primer Impacto, en montón de programas de la cadena Univisión, ya saben. Él es, este, por los últimos 12 años, siempre que hay consultas legales, lo consultan y lo llevan a él, tanto en persona como, pues, en enlace, como nosotros en enlace. Claro, claro. Y el día de hoy va a venir a aclararnos sobre el tema de hoy. No los voy a dejar así, tiene que ver con motocicletas. Así que, si ustedes manejan una motocicleta en Texas o sus hijos manejan una motocicleta y a veces están preocupaditos por lo que pueda pasar, pues, quédense, quédense, quédense. Y ya pronto vamos a tener a nuestros amigos de Grupo Rígido. ¡Eso es todo! Oye, este, me estabas diciendo que te gusta la música norteña. Ajá. ¿Cuál es tu grupo favorito o canción favorita? Bueno, es que me van a dejar afuera, si digo, pero bueno, lo tengo que decir. A ver, a ver, a ver. Mi cantante favorito, varón. Ajá. Solista, porque uno es solista y otro es grupo. A ver. Solista es Karin León, eso ya todo el mundo sabe. Ah, Karin León. Karin León me encanta, que va a venir en octubre, por cierto. ¿Cómo vas a ir? No me dejan, ¿tú crees? Te digo que tengo un tóxico más tóxico. Pues llévatelo. No quiere. Si no te dejas, llévatelo. No, la cosa es que no quiere tampoco. ¿Y por qué no quiere? Pues pregúntale. Dile, dile, ey, te compro una chévecilla, sepa, que te pongas en el ambiente y se acabó. Y también, este, grupos, me encanta La Tracalosa. Ah, La Tracalosa. Edwin Cass y Edwin Luna, me gustan los dos. Me encanta mucho la música de ellos. Oye, un saludito para, a ver, a ver. A ver, ¿qué nos estamos? Un saludito para Yamasaki. No, pero hay que decirlo completo. Un saludo para Tony Yamasaki. Ay, todos. Oye, mira, Tony, te mandó saluditos acá en el baño. En el baño, como lo hace este regio chido, ¿verdad? Que anda ausente ahorita el regio chido. ¿Qué pasa? Ah, es que, es que, este, como le están remodelando el baño. Ajá. Por eso. Ah, mira, oye, oye, y pues el chisme de hoy, amigos, bien cortito, el chisme de esta semana, pues resulta, ya ven que yo posté en Facebook de que hace poco vino Kimberly de las más, la más preciosa de las perdidas. Claro. La fuimos a ver y resulta que, pues hace meses hizo una bodota, el vestuario, el vestido de novia le costó carísimo, una boda enorme, todo lo que invirtieron y le decían, deja tú los fans le decían, Kimberly, se acaban de conocer, no se casen todavía, conózcanse más, y no, no hicieron caso, y resulta que hoy hicieron un en vivo, que ya era el último en vivo, porque ya se iban a separar, porque Kimberly ya decidió separarse. Pero, ¿cuál fue la razón por qué? No dijeron, dijo que la va a decir ella, porque ella no quiso hablar en su, en su live de él, porque era por medio de su cuenta, dijo, mira, tú salúdalos, estaba muy, muy cortante Kimberly, dijo, tú dile a tu gente lo que tú quieras, que ya yo les diré en mis redes, este, pero me imagino por dónde va la cosa, porque él la controlaba mucho, era muy celoso también. ¿Cómo ven, raza? La chava, ya, o sea, como, como no, como no la dejaban enseñar de todo, todo el cuerpo No, no enseñar, sino que ella quiere salir todavía. Como no la dejaban, o sea, ya estaba casada, como no la dejaban actuar, este, single, o sea, Kimberly no la actuaba, no la dejaban actuar, este, como si estuviera soltera, por eso fue la razón. Bueno, no, es que, es que, bueno, es que, bueno, ya no quiero decir, no quiero dar mi opinión, verdad, muy personal. La mujer moderna, amigos, la mujer moderna. Pero es que ella trabaja, y él apenas empezó a trabajar otra vez, y yo sé que no importa, verdad, es parejo, pero bueno. Te habla, te habla Caballero Music Group, dice, hola, Gloriana. Hola, Caballero Music Group, un saludo para ella y este grupo de personas que se encargan de, pues, de hacer triunfar a muchos grupos musicales, mi William. Así que si hay grupos que estén incursionando en el medio y no saben por dónde empezar, se contactan con Caballero Music Group. Caballero Music Group, claro que sí. A ver, Cintia, dice, ¿no era el que la mandó al hospital? No, 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 esa, esa es esta, esta Paola. Oh, Paola. No, esta es Kimberly, la que yo fui a ver, la que yo fui a ver, que es la que, después de que se fue Paola a la Ciudad de México, se quedó ella haciendo los videos ya con Wendy. Perfecto. Y la que dicen que se parece a la de Bronco, al de Bronco. Oh, al de Bronco. Ajá, ella. Oye, pues, tenemos aquí ya al invitadito. Claro que sí. Vamos, lo vamos a invitar, pero en un minuto vamos a ir a unos comercialicitos. Ok, bueno, vamos a invitar acá al invitado sobre. ¿Cómo estamos, campeón? Buenas tardes, buenas tardes. Saludos, saludos a todos. Mi nombre es Luis Ponce, vocalista del Grupo Rígido. Saludos a todos. Mucho gusto, un gustazo conocerte. Platícanos, ya estamos ahí con ellos, ¿verdad? Platícanos desde dónde nos están saludando. Pues, nos estamos saludando desde la ciudad de Dallas, Texas. Acá andamos por acá. Desde Dallas. Guau, mucho gusto. ¿Cuántos integrantes forman su agrupación? Integrantes somos cinco. Somos cinco, este, pero, pues, ahorita, ahorita nomás estamos, estamos, estoy aquí yo solo. Pero, este, pues, de parte de toda la agrupación y todo el staff, muchas gracias por la cordial invitación aquí a la cotorra. Claro que sí, me hubiera gustado verte con tu tejana, hombre, porque los vi en el video, se ven también con las tejanas, hombre. Muy bien, muy bien. Súper, súper bien. ¿Y tú eres el vocalista? Sí, 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 primera voz y bajo quinto del grupo regido. Claro que sí. Guau. ¿Cuánto tiempo tienen con la agrupación? La agrupación, este mes cumple 16 años. Oh, guau. Y andar ahí echándole ganas a todo lo que, todo lo que es la música. Y empezaron aquí en Texas. Sí, en Texas, en Texas, en un pueblito del este de Texas, acá más pegado para, para el estado de Luisiana. Sí, se llama Longview. Guau, Longview. Ahorita te prometo que regresamos. Me están marcando un comercial, no te me vayas, ¿ok? Viene un comercial bien rapidito, no te vayas. Ahí venimos, vamos. Y regresamos. Tranquilo. La agrupación va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque sentirse lleno puede sonar así. Lo logré, me dieron el trabajo, no lo puedo creer. Y así. Mamá, gané el primer lugar en la feria de ciencias con mi proyecto del volcán. Qué bueno, mi amor. Felicidades. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Y todos merecen una vida plenamente llena. Únete al movimiento para acabar con el hambre en FeedingAmerica.org, diagonal, haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ed Council. Y regresamos. Y regresamos con el grupo Rígido. Pero bueno, es parte integrante del grupo Rígido, porque está en representación de todo el grupo. Claro que sí. Y es muy contenta de contar con la presencia de ustedes. Bueno, tuya, ¿verdad? En los de ellos. Platícanos, vi un video que por ahí me mandaron con la intro de una canción nueva. ¿Cómo se llama? ¿Y cuándo la lanzan? Bueno, pues, este, la canción se llama Te Dejo en Libertad. Es un cover de Hash. No sé si. Ah, a ver, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Muchas gracias a nuestra nueva casa, nuestra nueva casa representativa, que es Caballero Music Group. Ah, un aplauso para Caballero Music Group. Sí. Nos está ayudando con todo, preparar todo el tema y todo. Sale el 31 de este mes, 31 de mayo. Ya es disponible en todas las plataformas digitales, a través de todas las redes sociales. Ya, ya lo pueden explicar. A partir del 30 de mayo. ¿Y lo pueden buscar como rígido, grupo rígido o solamente le ponen rígido? Solamente rígido. Solamente rígido. La gente, la gente obviamente, pues, todo el tiempo pone, nos agrega el grupo, ¿verdad? Pero, pues, es rígido nada más. ¿Y a quién se le ocurrió ese nombre? Saludos a Tiger Salas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué es rígido? ¿Alguien se quedó tieso, rígido? No, no, no. Es que rígido, rígido, este, significa algo fuerte y potente, algo, algo que, algo que impone y algo que... Algo que está de pie, ¿no? Algo que se mantiene, algo que se mantiene. Y, pues, cuando, cuando formé la agrupación en el 2008, pues, había, había muchos movimientos, este, que estaba el norteño banda, estaba el duranguense, estaba todo. Y nosotros siempre nos, nos aferramos al estilo norteño, o sea, 100% no neocordeón y bajo sexto estilo, estilo regio. Y por eso dijimos, algo, algo que signifique que a partir de todo, o sea, el norteño sigue al pie de la letra. Fuerte y firme. Eso, rígidos. Entonces, ¿son originarios de Nuevo León? No, es lo, el estilo es, el estilo es, es regio porque yo, yo crecí, pues, escuchando música de Ramón Ayala, de los cadetes de Linares, porque mi papá es, es fiel fanático de toda la música norteña, toda la música norteña clásica. Entonces, yo desde, desde muy niño traigo, traigo lo que es, lo que es lo norteño. Pero, yo, yo soy originario de San Luis Potosí. De San Luis Potosí, mira qué bien. Y, y, ¿se han presentado en Houston? Sí, 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 nos hemos presentado en Houston, en varios lugares, en, hemos estado por, por el área de Houston, y la gente, pues, gracias a Dios, siempre nos, nos recibe bien, donde quiera que vayamos. Un saludo para toda la gente de Houston por allá. Yeah, y saludos, ¿y vienen pronto? Sí, vienen pronto. Pronto, sí, parece que hay unas cuantas fechas en, en agosto, por ahí estaremos, ahí en el, en la ciudad de Houston, en agosto. Me están preguntando que si son los que salieron con Shakira. No, todavía no, sí, sí nos habló, pero. Merito, yo merito, les da merito. Todavía no, sí nos habló, pero estábamos ocupados. Verdad, ay, ese día estaban ocupados. Oye, ¿y cuál es, cuál es tu, cuál es tu, tu canción favorita? ¿Tú tienes alguna canción favorita de tu, de tu, de tu disco? Eh, una canción favorita de mi disco, pues, pues, es que, como también compongo, creo que las canciones son, son como los, son como los niños, uno, uno los quiere todos igual, ¿verdad? Eso, tú, bebé. Una canción favorita, sí, o sea, Tengo por decir una que se llama, una que se llama Disculpa, que también viene por ahí en las grabaciones previas, que es autoridad de un, de un servidor, una, una, una que lanzamos hace poquito, que se llama Jamás, este, y también es, esa es un, un tributo a la, a la superación personal. Oh, mira que padre, acá como motivación. Ulises, este, vamos a agregar a, o, a, Aurel, Aurel. ¿A poco eso tú eres grande? Sí, ahorita lo vamos a agregar, ok, ya lo, ya lo vamos a agregar. Vamos a agregarlo. ¿Cómo estás, Aurel? Gracias a todos, ¿cómo nos vamos? ¡Qué ha habido, qué ha habido! ¡Aplausos para vos, Aurel, Aurel, Aurel! Bienvenido, ¿cómo te llaman? Oye, mi nombre es Aurel Rodríguez, baterista de Rígido. El que le da a la, a la, a la batería, eso es todo. Llegamos la situación y la, y la, y la finalidad, y la finalidad correcta. ¡Ah, eso, mira, mira! Oye, pero la batería de la, de la cocina no, ¿verdad? La batería de, no, no, él no se impea, no se impea. No, también, la batería también de cocina, también se cocina. ¡Ah, míralo, eso es todo! Y también nos lava, ¿quién sabe? No sabemos. También. Yo creo que sí, mira, ya se impea, no se impea. Y entonces ya tenemos, ya vamos formando, mira, tenemos arriba, que él es cantante, es el vocalista, Ulises, y toca el, 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 el bajo quinto. El bajo quinto. Sí, bajo quinto, correcto. Y Aurel es el que toca la batería. ¿Algún otro instrumento? No, solamente la batería, solamente la batería. La batería. Pero ante todo, muchísimas gracias por la invitación, saludos a tu audiencia, les mandamos un, un saludo, un saludo por aquí. Un gusto tenerles. Y platíquenos, ¿cuántas grabaciones, cuántos proyectos han grabado de los últimos 12 años? Me dijo, este, Ulises, ¿qué tienen? 16. 16, perdón, ya ando quitando cuatro. 16 años, ¿cuántos, cuántas grabaciones o cuántos discos o álbums o singles han hecho? En total, en total han sido, han sido seis, 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 seis álbums que, sí, que le hemos, le hemos, le hemos hecho, el, el proyecto se, se, se paró un poquito por ahí cuando pasó eso lo de la, de la pandemia y todo. Pero, pero, siempre, siempre seguimos vigentes, pero, en su total son, son seis, este, álbums que ya están en todas las plataformas digitales. Wow. Que los encuentran como, rígido, ¿verdad? Rígido. Y le ponen jamás, ya les va a salir esa, esa, esa canción. Rígido, jamás. Ese me quedó grabado, porque es así como, jamás. La, la, la más nueva, la más nueva se llama, la que va a salir con, con, con Caballero, se llama Te Dejo en Libertad. Esa es la más nueva. Esa es la más nueva que tenemos con Caballero, Te Dejo en Libertad. Sí, Te Dejo en Libertad. ¿Qué dice la canción? ¿Me puedes decir cómo va, o una cantadita, o qué dice la canción? ¿Qué dice? Te Dejo en Libertad. ¿Lo estás cortando con la pareja? Yo creo que es, es, es una canción, este, al adiós. O sea, como, eh, la, la, la canción habla de, de, pues, que sí, pues, o sea, no, ya estoy cansado y, y, pues, si quieren le canto un pedacito. Sí, claro, cantenos, cantenos antes de entrar a la comercial. Vámonos, vámonos. Dice, dice, siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad, y me lastima ver que intenta rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no estás, y aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte, hoy te dejo en libertad. Ahorita quiero decir casi trágica, sírvanme otra. Sírvanme otra, un tequinito, por favor, un tequinito. ¿Están para chillar? Creo que es muy común hoy en día, creo que es muy común hoy en día que la gente se dice adiós, ya nadie quiere arreglar nada. Luego la primera, ya me voy. Y bueno, les voy a compartir que viene ahorita después de ustedes un gran abogado, que es el abogado Güero, y le tengo que decir a mi gente, porque es el minuto en que tengo que decirle a mi gente, que si han estado en un accidente automovilístico y no saben qué hacer, llamar al abogado Güero. Güero, ahorita regresamos con ustedes, al 713-294-9925, permite que el abogado Güero obtenga la justicia y la compensación que se merecen más de 30 años de experiencia, él es el experto en accidentes, ayudando a la comunidad con accidentes de trabajo, vehículos comerciales, camiones de 18 ruedas, llama al abogado Güero al 713-294-9925, hablan español, que no van a tener ninguna confusión, hablen al abogado Güero. Eso, muy bien. Ya, ya prontito viene, perdón por la interrupción, pero es la hora del anuncio. Sí. Y platíquenos, ¿hay otra canción después de esta? Pues ahorita, ahorita vamos a, estamos, estamos lanzando esta, pero sí viene el álbum completo, pero pues me dijeron que no soltara nada de eso, me dijo, si no me regaña Sergio. Fíjate que es lo que he visto, he visto con Thalía, por ejemplo, que yo soy fan de mi Thalía, que también van soltando canción por canción, ya no sueltan todo el álbum, o sea, que van sacando una y el video, otra y el video, otra y el video, y entonces ahora sí ya todo el álbum me aparece en YouTube o en las redes, en las plataformas. Den, me imagino que ustedes van a hacer la misma estrategia, ¿no? Sí, por, por más que uno quiera, o sea, uno anda, anda emocionado y que quiere enseñarles todo, pues, ya me dijo. ¿Cómo quieren enseñar todo? Ya me dijo Sergio. Ojalá, ahí te encargo, por favor, que no digas nada de eso, tú, tú nada más presenta la rola, por favor, ahí te encargo. Hay que seguir las órdenes, hay que seguir las órdenes. Yo tengo una preguntita para Aurel, 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 dime, dime. ¿Cuál es, cuál es tu, cómo se llama tu canción favorita de, de, de todas? Mira, yo como le he comentado a Ulises, le he dado un estudio a todas las canciones y la de Disculpa es una de las canciones, mis canciones favoritas. Disculpa, obviamente, por todas las canciones que han, que han, que han venido grabándose, pero en lo personal, Disculpa, creo que es una, una letra muy, muy natural para que se, se adapte a la gente y la pueda entender, se puedan, sentir identificadas con, con la historia. Y, pues, yo creo que, pues, aquí el compositor te puede decir más, te puede explicar más, más acerca de esa, de esa superletra. Para mí es una de las canciones mejores, obviamente de todas. ¿En qué te inspiraste para escribir esa canción? Pues, yo creo que siempre se me ha dado más bien el desamor, porque, pues, uno, o sea, creo que, creo que encontré terapia en la composición. ¿En este momento tienes pareja? Sí, claro, sí, felizmente casado. Ah, bueno, sí, ahorita no estás en desamor. Oigan, ¿y dónde los pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿En dónde? ¿En todas las plataformas es el mismo nombre? ¿Rígido? Rígido Oficial. En todas las plataformas digitales y en las redes sociales, en lo que es Instagram, Facebook, TikTok, este, Rígido Oficial. Oficial con una sola C, ¿verdad? Sí, Rígido Oficial. Ya saben, sigan a Rígido Oficial para que vayan y escuchen su música. Tenemos que preguntar una pregunta. Ahí se los encargamos. Esas preguntitas para los dos. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo surgió la idea de hacer un grupo, de llamarle Rígido? ¿De dónde salió el nombre? O sea, ¿cuál es el origen de Rígido? ¿Me podrían platicar un poquito de eso? O sea, del nombre ya nos dijo más o menos de que era algo firme y así, pero ¿cuál era la otra pregunta? ¿De cómo surgió el grupo? Ah, sí, ¿cómo surgió? ¿Cómo se juntaron? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo hicieron amigos, compadres o qué? Pues, de hecho, como les digo, el grupo era acá en el este de Texas y pues en el este de Texas, pues como es un área más chica, pues batallaba para encontrar integrantes y de hecho tuve que emigrar para Dallas. Y ahí fue donde conocí mi compadre. Ahora sí que fue a Dallas, ¿verdad? Fue a Dallas para tener el grupo, fíjate, fíjate. Fue a Dallas para tener el grupo. Ay, perdón. No, pues sí, como que perdió mi compadre. Las circunstancias lo pedían. Sí, y pues ahí en Dallas conocí al equipo que traigo ahorita que entre todos somos un equipazo y muy agradecido por todos los chavos, el esfuerzo que le echan y staff, ingenieros y todo. O sea, hasta que... Cuando viajan, tienen que viajar con todos los instrumentos, un camión y con todos los integrantes, ¿no? Aparte y con toda la gente que se dedica a hacer app todo. Sí, claro, claro. Es la tarima y todo, ¿no? Me imagino. Sí, 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 todo. Es un equipo y gracias a todos nos entendemos, estamos en el mismo enfoque. No se han peleado, así que salgan peleadillos después de un concierto. Nada más por la comida y siempre gana. ¿Siempre ganas la comida? Con la comida y la vironga, ¿no? Yo no me voy por la comida y la vironga. La vironga es chido. Yo creo que la comida es la más peleada por nosotros. Claro, claro. ¿Cuál es la comida favorita de Rijio? Uf, tacos. Taquitos acá sabrosones, taquitos de tronco. Me compadre, se echó los tacos de tlaquepaque y de todo lo que se me acuerdan. No, tú compadre. Totalmente son los tacos más chidos. No, pues sí son los tacos. La verdad son los tacos. Ok, entonces, unas palabras que quieran agregar para despedirse que ya le llegó nuestro abogado. Bueno, pues de antemano, muchas gracias a ustedes, a la Cotor Radio, por la cordial invitación. Les encargamos lo más reciente que se llama Te Dejo en Libertad, 31 de mayo. Ya disponible en todas las redes sociales a través de Caballero Music Group. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Un aplauso para Rijio. Y pégale fuerte, pégale fuerte. Pégale fuerte. Gracias, muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Aquí estoy. Gracias, gracias. Gracias, amable. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, amigos, continuamos con la presencia de nuestro abogado estrella. Y ahora sí que le puedo decir el abogado de las estrellas, porque todas las estrellas lo conocen en el ambiente latino. Y se llama el abogado güero, sirviendo en el área de Texas y ahora sirviendo en Houston. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Le voy a decirme, oye, ¿me escucha? ¿Me siente? ¡Ah! Yo creo que no vas a ver mi chiste. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. No, abogado, no la conocemos. No sé quién hace. No se crean, no se crean. No, con él es serio. Bienvenido. Buenas noches, abogado. Estamos muy contentos de tenerle otra vez aquí. Gracias, Lorena. Perdón. Les iba adelantando el tema y lo voy a dejar el micrófono totalmente a usted para que nos hable un poquito sobre de los accidentes de motociclistas y aparte, pues, lo que nos quiera decir. Totalmente abierto para usted. Ah, muchas gracias, Lorena. Es un placer estar con ustedes y con los radioescuchas y los televidentes o videntes por computadora. Yo me llamo Van Sowen, también me conocen como el abogado güero y he tenido el lujo de trabajar muchos años como el analista legal del programa El Gordo y la Flaca. Y eso se ha prestado a que también a veces salgan las noticias Univisión o si no en CNN español como analista legal. Pero mi papel principal es ser abogado y he por más de 30 años apoyado a personas hispanoparlantes en Texas con casos de accidentes que resultan en heridas personales. Yo tuve el faburoso lujo, como mencionamos anteriormente, de haber sido criado los primeros 17 años de mi vida en Guadalajara y eso se presta a que yo tenga esos regalos que solo eso te puede dar, que es el calor mexicano, los valores que me inculcaron en México y claro, el humor mexicano que es incomparable. Pero ahora sí llegando a tu tema, este tristemente Texas ahora tiene no solo el galardón de ser el centro urbano de todo el país de Estados Unidos que presume tener más accidentes per cápita que cualquier otro centro urbano de todo el país de Estados Unidos. Eso significa, Gloriana, que Texas le ganó a California, lo que es Los Ángeles le ganó a Florida, lo que es Miami le ganó a Georgia, que es Atlanta y de tal manera Texas por alguna razón tiene más accidentes de autos. Ahora le tenemos que añadir este nuevo galardón de que la ciudad de Houston en particular es entre las ciudades en donde hay más accidentes y muertes en motocicletas que en cualquier otro sitio. Ahora, ¿para dónde vamos con esto? Pues yo traté este año nuevo de hacer una promesa que todos deberíamos de hacer, de ser más maduros en lo que es la conducción de nuestro auto y manejar de una forma defensiva en vez de una forma agresiva, que significa darnos más tiempo para llegar a nuestro destino, no hacerle carreritas a las luces amarillas, hacer una burbuja imaginaria alrededor de su auto. Por cierto, por si hay un motociclista, hay un peatón o sucede un accidente en nuestro camino, tenemos ese momento de poder controlar nuestro auto, frenar, esquivar la situación y prevenir ese accidente. Porque esto quizás no suene lógico que un abogado de accidentes esté recomendando que no haya accidentes, pero realmente ese es mi deseo de que si podamos controlar y nivelar o reducir en el estado de Texas los accidentes sería perfecto. Y ahí te dejo la palabra, Gloriana, perdón. No, claro, es que usted, la diferencia con usted es que es un abogado humano, ya ha estado conociéndolo un poquito con su contenido y por eso se preocupa de que no haya accidentes, no se preocupa nada más en que haya para que usted tenga casos para llevar y eso habla muy bien de usted y para dejar en manos de usted un caso como estos. Tengo una preguntita, abogado. En agosto pasado fui y viajé a California, aunque yo he ido varias veces, pero me asusté la manera en que los motociclistas se atraviesan, o sea, ellos nos adelantan por la misma línea al lado de nosotros, o sea, la línea de nosotros, no la línea que sigue, o sea, al lado de nosotros. Y me dijeron que estaba permitido. En Houston empecé a ver que están haciendo lo mismo. ¿Tejas está permitido ya? La verdad no creo que eso es permisible aún en Texas, pero definitivamente sí lo he visto en mis viajes a Los Ángeles, que sí se permiten las supercarreteras, que las motocicletas estén como caminando por la misma línea divisoria del carril, me explico, que significa que normalmente hay un carril, por ejemplo, en California y también en muchas ciudades de Houston y en Dallas, en donde solo puedes ir si hay más de dos tripulantes en el auto, ¿no? Es el carril de alta presencia, ¿verdad? Pero las motocicletas las permiten como ir entre los dos carriles. Y como usted menciona, en California, ¿qué tal si abres la puerta a tu coche por alguna razón y viene una moto? Pues se va a estampar con tu puerta, ¿no? O te mueven 10 centímetros, 15 centímetros más hacia el lado, le das a la moto. O el volante de la moto está como a milímetros de tu puerta de tu coche, o sea, y vienen a una velocidad muy alta, porque la razón que hacen eso es para poder lidiar con el tráfico pesado que hay en Los Ángeles. Cuando se atora el tráfico, ellos no se atoran porque ellos pueden ir por esa pequeña vereda que está entre los coches, ¿no? Por eso me moví de California. Yo recién llegaba a Estados Unidos hace 22 años. Me moví de California, la mayoría de mi familia está allá, porque dije, no, yo no puedo vivir la mitad de mi vida en el tráfico en esta ciudad, en Los Ángeles. Dije, no, bye, bye. Yo de aquí no soy. Escuché una vez un político en una vuelta a Los Ángeles decir, bienvenidos a Los Ángeles donde la tierra se mueve, pero el tráfico no. O sea, que hay terremotos, pero el tráfico es imposible, ¿no? Totalmente, licenciado. Y entonces, en caso de un accidente de moto, abogado, yo sé que va a depender del caso, pero ¿quién pierde más legalmente? ¿El que va manejando la moto o el que va manejando el carro? ¿O depende de las circunstancias, quién pega por atrás, cómo así? Claro, todo depende de las circunstancias, pero el peligro de una motocicleta, Gloriana, es que no tienes la lámina alrededor de tu cuerpo. Me explico, no tienes una defensa frontal y una defensa de atrás. No tienes defensas, o sea, estás absolutamente expuesto o expuesta, porque también he visto muchas motocicletistas mujeres, ¿verdad? No está limitado solo al género masculino ya. Entonces, es un riesgo enorme. Pero un caso de un accidente de moto puede ser un caso muy fuerte, porque las personas en los autos muchas veces se la juegan y dicen, pues yo soy más grande que esa moto. Entonces, esa moto no me va. Entonces, se atreven a, por ejemplo, dar una vuelta en un camino en donde no les ceden el paso a la motocicleta que viene en sentido contrario y la moto se estampa con el coche. ¿Me explico? Entonces, es algo muy peligroso. A la misma vez, Gloriana, una motocicleta es más pequeña que un auto. Entonces, muchas veces las personas por ir distraídos o pintándose la cara si son mujer o ajustando la radio o viendo TikTok y no están poniendo atención, como deben de hacer al estar manejando, pero no perciben esa moto. Entonces, es también porque son más difíciles de percibir. Y por otro lado, como usted menciona, son a veces más veloces. Entonces, te llegan así de relámpago y no tienes la oportunidad de reaccionar. Sí, es que ya cuando los ves, o sea, ya no tienes tiempo. Están encima de ti. En un abrir y cerrar de ojos tienes la moto. En Los Ángeles, yo le dije a mi hermana, no, yo aquí no manejo, pero por nada. Mire, me están preguntando. Esa pregunta no me conviene mucho a mí porque yo lo hago malamente, abogado. Yo sé, me va a regañar. Pero están preguntando. Hola a todos, dice Sergio Hernández. ¿Cuáles son las leyes para los que manejan usando el celular? Pues no se puede. Digo, yo no soy abogado penalista. No sé cuáles son las sanciones y eso. Pero si el señor está preguntando, pues no puedes tener el teléfono a la oreja porque de tal manera estás, digo, es solamente la lógica. O sea, no puedes estar distraído al estar manejando. O sea, no puedes estar distraído. No puedes estar checando tu TikTok para ver si te llegó ese mensaje o si te dieron ese like cuando va rebasando un camión de 18 ruedas en una autopista. Porque recordemos una de las razones que creo yo que hay más accidentes en Texas que en otros estados es que Texas permite unos niveles muy altos de velocidad. Hay carreteras en Texas que permiten hasta 85 millas por hora. O sea, ya estás llegando a las 100 millas. Y claro, el enemigo de poder reaccionar a un accidente, ¿cuál es, Gloriana? La velocidad. Entonces, si vas a alta velocidad, no tienes el tiempo. No tienes el tiempo reaccionar. Me acaban de dar un ticket, licenciado. Me siento muy avergonzada con usted al día de ayer. Solo iba a unas 12 millas más porque ignoraba que ahí era esa velocidad. Ya ve que cambian las velocidades de un lugarcito a otro. Así en cuestión de millas, dos millas, tres millas. Y pues nada, que pues me pararon el oficial. Y pues ni modo, le dije, estoy consciente a este oficial. Oficial, no hay ningún problema. Ni modo, me presentaré. Oiga, abogado, tenemos aquí a Sergio Hernández. Está diciendo así como que dice, en algunos estados a los motociclistas pueden ir en zigzag sin problema. ¿Está permitido? Es que es otra vez la cuestión penal. Bueno, y también está hablando de otros estados. Y realmente digo, cada estado tiene diferentes leyes. O sea, yo sé bien que en California permiten que una moto se vaya en el campito entre los dos carriles. Que le llaman en inglés ride the line. O sea, que van en la misma línea divisoria. Pero el problema es que no hay mucho lugar y las motos ya son algunas muy grandotas. Entonces, digo, hasta cierto punto también sí es peligroso hasta para los automovilistas. Porque si estás en ese carril especial para alta presencia en tu auto, pues hay momentos en que te quieres cambiar después al otro carril para tu salida en el freeway o en la supercarretera. Y tengas que salir y te venga una moto. Entonces tienes que estar siempre al pendiente. Es muy peligroso eso. Así que, pero regresando al tema de hoy, que es que en Houston está en la lista de las ciudades en donde hay más accidentes de moto. Y eso significa también más muertes en esos accidentes. Porque como mencionamos, en una moto no tienes esa segunda oportunidad de sobrevivir como en un coche. Porque no hay lámina, no hay cinturón de seguridad, no hay bolsas de aire, no hay esos elementos que te protegen. Y fíjese que en el caso de mi familia había alguien que quería una motocicleta de más joven y ya cambió de opinión al comentar lo que usted está diciendo. Que ya creció, ya se dio cuenta que no hay nada que proteja a una motociclista a comparación de un carro. Y pues es muy, muy riesgoso, sobre todo los jovencitos, ¿no? Abogado que a veces piensan que no les va a pasar nada a comparación de una persona más adulta. Pues yo fui criado en Guadalajara, como ya lo saben, y de chavito me fascinaba primero las bicicletas. Entonces empezamos a hablar, perdón, empezamos a usar bicicletas en la terracería que se llamaba bicicross, que significa como brincar cosas en tu bici. Pero ya con más edad entonces se te antoja una motocicleta de tierra y empiezas a hacer cosas que se llaman motocross, ¿no? Corriendo motos. Pero yo en Guadalajara también tenía una motocicleta de calle y sufrí un accidente muy, muy grave de chavito, que tenía como yo creo 14 años y un auto, un auto que venía a mi lado se me cerró. Entonces, o sea, dio la vuelta a la izquierda cuando era una avenida de dos carriles y me cerró el camino. Y pues yo pegué con ese auto y este estuve en muy grave en un hospital. Entonces yo también puedo hablar de las motos. Me encantan las motos, me fascinan las motos, pero definitivamente el riesgo es muy, muy alto. Pero mucha gente, Gloriana, piensa que va a ahorrar gasolina. Es obviamente más barato comprar una moto que un coche muchas veces, a lo menos de que te compres una Ducati. Hay motos también muy caras, pero este creo lo hacen por razones económicas, pero el riesgo es enorme porque no tienes esa segunda oportunidad. Gracias a Dios yo sobreviví ese accidente, pero pudo haber resultado muy diferente. Claro, gracias a Dios que lo tenemos vivo para que ayude a mucha gente con sus accidentes y a su mamá, que ella era la que más hubiera sufrido que usted le hubiera pasado algo. Bueno, que gracias a Dios está bien. Y abogado, pues ya quieren quitar TikTok, ¿verdad? Anda este rumor que van a quitar TikTok. ¿Será que sí procede que lo quiten o que nada más nos están haciendo como la vez pasada y es puro ruido por las elecciones y todo esto? ¿Qué opina usted? Pues de que hay circos políticos ahorita es indudable. Estamos viendo al expresidente en Nueva York siendo acusado y la testiga principal es una actriz de porno. O sea, entonces lo que se me hace un poco irónico es que el gobierno está diciendo que ellos temen que los chinos van a tomar la información de los usuarios estadounidenses de TikTok y usarlo en su contra para propósitos políticos. Pero ¿qué más daño podrían hacer los chinos de lo que ya está sucediendo en Nueva York con esa actriz de porno? Me explico, o sea, esos daños ya están presentes y eso no tiene nada que ver con los chinos. Otro comentario es que todos los datos de TikTok están en un almacén aquí en Texas. ¿En serio? Sí, y mucha gente no sabe eso. Y están controlados por una empresa multinacional que se llama Oracle. Y el dueño de Oracle es un señor archimillonario que se llama Larry Ellison. Entonces los datos de TikTok ya están almacenados en Estados Unidos y están aquí en Texas. Ahora, pero, pero el, pero sí, los chinos aún tienen la habilidad de controlar lo que le llaman los algoritmos. O sea, sí tienen la habilidad de mover y de hacer cosas con la información. Y ahí está el temor. Pero el temor principal realmente es que afecten a las, a los esfuerzos políticos estadounidenses. Pero vuelvo a mi comentario que, que pudieran hacer los chinos que ya no está sucediendo ya. Me explico, ya estamos viendo un circo, un circo político. Y yo observo, abogado, ahorita vamos al corte comercial que me están aquí. Dice y dice ahorita vamos al corte comercial. Yo veo que, y con eso nos vamos al corte y regresamos con usted. Que realmente TikTok es la única plataforma donde hay libertad de expresión y no se nos censura. Y yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no, abogado? Es que todas las plataformas grandes como Facebook, Instagram y eso, el gobierno de Estados Unidos tiene libertad de entrar por un portoncito, una puertecita, para ver que está debajo del cofre. Y el problema con TikTok es que no les han permitido al gobierno ese derecho. Y creo que el gobierno gringo quiere tener esa habilidad. Con razón. Yo me preguntaba cómo ellos no tenían la, este, por qué no metían mano, ¿no? Igual que en Facebook, que ya ve que uno no puede hablar, ¿se acuerdan la época de ya sabes, de ya sabes qué, de lo que se ponía en el brazo? Este, no se podía tocar mucho el tema porque le cerraban la cuenta, o sea, le cancelaban la cuenta por unos días. Y ahora también hay temas políticos que también se los, se los cancelan. Y pensamos que es por ese motivo. Vamos al comercial que me están mandando aquí. No se nos vaya, ¿ok, abogado? Abogado güero. Ahí venimos. Hola amigos, con ustedes el abogado güero. Celebrando la noticia que estamos abriendo oficinas aquí en Houston para estar más cerca de usted. Recuerde, si usted o algún ser querido ha estado involucrado en cualquier tipo de accidente, sea automovilístico o con un camión de 18 ruedas. Márquenos. Al siete trece dos noventa y cuatro nueve nueve veinticinco. Al siete trece dos noventa y cuatro nueve nueve veinticinco. ¿Qué onda? Yo soy Rey. Y William, escucha los últimos temas. Relajo y cotorreo. En esta esquina. Todos los lunes. A partir de las ocho de la noche. Por la Cotorra Radios. Sobre. Y regresamos. El programa de mi compañero con su amigo los lunes. Ya saben, los lunes a las ocho de la noche. Y abogado. Y entonces estábamos platicando lo de TikTok. Y pues yo pienso que a todos los creadores de contenido, los que hacemos esto, pues nos convendría desde ahorita estar pasando contenido de nosotros a la otra plataforma americana. No sé si ya sepa que hay otra plataforma que se llama Clapper. Pues quizás eso funcione. Ahora, lo que sí le comparto como noticia es que algunos usuarios de TikTok entablaron en estos días una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos diciendo que TikTok es la forma y la fuente. En que ellos logran diseminar su información y muchos también de esa manera, gloriana, ganan su dinero. O sea, recaudan fondos por medio de TikTok. Y también hay un brazo de TikTok que se llama TikTok Shop, en donde puedes vender tus productos y la gente puede comprar tus productos. Entonces, han entablado esta segunda demanda. O sea, TikTok lanzó una demanda hace pocos días y ahora los usuarios otra independiente. Y es posible que esta demanda llegue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos por sus raíces y muy fuertes en lo que es la libertad de la palabra. O sea, la primera enmienda de los Estados Unidos contiene una cláusula que promete libertad de expresión y los usuarios están alegando que el gobierno está tratando de eliminar ese derecho de expresión que la Constitución nos garantiza. ¿Usted cree, abogado, que estas demandas de los usuarios puedan hacer el proceso más lento y que no se ha quitado TikTok por lo mismo que está en proceso, que se alargue más? Pues les han dado como una fecha de caducidad o una mecha de tiempo. Les dijeron que un año, pero creo que ya se quemaron varios meses de esa de esa de esa obligación. Creo que solo quedan nueve meses para que los dueños de TikTok vendan, o sea, a otra empresa. Quizás se lo pueden vender a Larry Ellison, el que está guardándole los datos o vendérselo al al dueño de Tesla o de estos archimillonarios que tienen ese tipo de fondos, porque TikTok ha sido un gran éxito. Pero como usted dice, TikTok también permite mucha libertad de la palabra. ¿Me explico? Y quizás el gobierno estadounidense tema un poco esa libertad. ¿Y usted cree que al adquirirla a Estados Unidos, pues cambiaría esa libertad? Me imagino que sí, ¿no? Es posible porque si cambian de dueños, entonces los nuevos dueños van a verse obligados a permitir que el gobierno gringo pueda explorar debajo del cofre o ver que está en la cajuela. Me explico y tener esa la llave maestra, no de poder entrar en cualquier momento para hacer inspecciones y todo eso. Entonces es posible que cambie un poco. Guau, abogado, no, pues nos dio un gustazo tenerlo esta noche con nosotros en Dos por Uno Show. Hoy no estuvo mi compañero Alex y le manda muchos saludos, pero nos dio un gustazo tenerlo aquí y estaremos el siguiente miércoles con mucho gusto recibiéndolo otra vez. Algo que quiera agregar aparte. Ah, me están diciendo aquí que otra pregunta. A ver, a ver, ahí voy. Dice Sergio Hernández. Otro problema muy común es que los abogados, ay, amigo, esa pregunta, los abogados solo trabajan cuando cuando hay lesiones de otra que es que no escribió bien. Hay lesiones de otra manera. Los bienes materiales quedan en las aseguradoras. Es que no escribió bien. Perdón, pero no escribió bien. Sí, pero pero podemos agarrar la onda que está diciendo. O sea, obviamente la única manera que un abogado puede entrar a un a una situación de un accidente con heridas es si hay un accidente y hay heridas personales, porque de tal manera el abogado hay como lugar para que el abogado pueda tomar una rebanada de ese pastel imaginario que el abogado tiene por parte del cliente. Yo siempre menciono, Gloriana, que lo que hacemos el esfuerzo de cumplir es no solo obtener un gancito marinela, sino un pastelote de bodas como recompensa para nuestros clientes, pues primeramente para que el cliente reciba más. Pero por otro lado, secundario, sabemos que nuestra rebanada o porcentaje de honorario legal va a incrementar debido al tamaño del recobro total para el cliente. Entonces, si les ganamos solamente un gancito marinela, pues imagínate sacar un cuchillo y empezar a hacer rebanadas de un gancito, pues digo, son deliciosos y especialmente fríos. Los gancitos no cabe lugar a duda ahí, pero no alcanza. Me explicó. Así que un pastelote de bodas, en cambio, pues una rebanada sí es suficiente para satisfacer a una persona, no? Claro que sí. Y pues con usted, con usted desde el principio van a ser claros, verdad? Ustedes van a saber si transparencia. Es es importante transparencia y comunicación, porque muchos abogados aquí en Houston, en sus anuncios, si ustedes los pueden ver, dice hablamos español. Pues yo no estoy diciendo que soy el único hispanoparlante, ok? Pero somos contados. Entonces, muchas de esas oficinas, lo que realmente están diciendo, Gloria, es que tienen una secretaria o tienen un asistente legal que hable español. Y van a usar a esa persona como intérprete para traducir lo que dice el cliente con el abogado. Pero hay de desde el inicio hay problemas, porque como en una relación de matrimonio o una relación entre socios, la comunicación es clave. Entonces, para que un cliente se sienta cómodo, debería de poder comunicarse en español con su abogado. Y eso somos nosotros. Especialmente en términos legales que a veces no se entienden bien al traducirse. Entonces, es bien importante. Es como tanto las cuestiones médicas como las cuestiones legales que sean bien claras. Abogado, nos dio un gusto tenerlo con nosotros. Y ya saben, aquí en Houston ya está el abogado Güero. Y se pueden comunicar al 713-294-9925 en caso de que ustedes tengan un accidente de trabajo o con cualquier tipo de vehículo comercial o camiones de 18 ruedas. No tengan miedo a hablarle porque no van a tener que pagar. Así como le hace él, van a tener que pagar cero. Nada, nada. Cero. Así, me gusta que le hagan cero. Márquenos con confianza, cuente con nosotros y con unos minutitos de platicar podemos explorar la factibilidad de su caso. Así es, con ustedes el abogado Güero. Muchas gracias, abogado. Que tengan un excedente noche. Muchísimas gracias por tenerlo esta noche con nosotros otra vez. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Y esto fue el abogado Güero. Oye, mira qué padre. ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? ¿Sabes la diferencia con él? Que aparte de que es muy profesional como debe de ser, él es un abogado que como vivió en México, amigo, realmente le tiene cariño a nuestra comunidad latina. Y es muy diferente cuando tratas con un abogado que como tiene una conexión cercana con la comunidad latina, te va a entender, te trata más cálidamente. Porque te fijas, él es más cálido porque pues se crió, entonces ya saben, el abogado Güero. Él comprende, él comprende el estrogo de los mexicanos y los hispanos y todo. Sobre todo que no va a haber confusiones con el idioma y le van a ayudar con su caso. Y pues amigo, ya casi acabamos 8 con 56. Oye, el chisme, estabas diciendo que la chava esta que se divorció y que no sé qué, pero ¿por qué, hombre? No supiste. Todavía no sabemos bien el chisme porque ella no ha dicho, solamente transmitieron desde el canal del marido. Pero el marido ya con la lágrima acá como de la rosa de Guadalupe de que, no, pues es que ella le estaba aventando, ¿no? Es que tú eres la que ya no quieres estar conmigo y tienes que explicar, pero es que ya no. Pero ¿por qué? A lo mejor tiene solución. Y ella diciendo, no, pues ya, ya, ahora sí que hay que aceptar cuando las cosas ya. Pero ahora le está dando la razón a todos los fans que les decían, espérense, no se casen, conózcanse más. Y eso pasa no nada más en casos como ellos de una pareja trans con un chico hétero. Puede pasar con cualquier persona que no conoces bien. Y yo pienso, ¿no? Y ya se van a casar tan rápido sin conocerse. Al rato salen todas esas cosas que no las viste porque no te diste el tiempo. Claro. De convivir más con esa persona. Yo no sé qué opinan los que nos están escuchando y viendo. Si es necesario conocer un tiempito y cuánto tiempo sería el indicado para conocer a alguien y casarse. Oye, Reggio Chido dice, una hora más. Oye, no es una hora más, chulo, es un tema más. ¡Ay! ¡Saludo, Reggio! Reggio, ¿no te conectaste en la mañana? O sea, nos tienes aquí. Oye, ¿no se ha conectado? No se ha conectado. Ah, pero conmigo sí, conmigo sí vino, Reggio. No, pues es que tú tienes cosas que a él le gustan, por eso se conectan. Sí, por ejemplo, temas, temas. Para que no piense la esposa mal, para que no piense la esposa mal. Reggio, Reggio, no se impea. Va que no se impea, chulo. Va que no se impea. A ver, a ver, a ver. ¡Tanto que mencionas la palabra cintiar, tú, alumno del T-Match! No, 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 no. ¿Qué es cintiar? ¿Sabes? Mira, fíjate, yo no sabía quién era T-Match. Yo, T-Match o T-Match o lo que sea. T-Match, chico. Yo no sabía, yo no sabía qué eso. Mira, este, dice Reynaldo, llegué tarde, ¿no? Sí. Llegaste, ya va, Reynaldo. Se ve, este, ¿qué te decía? Sí, pero es que andaba ocupado en el trabajo. Mira, este, T-Match, ese vato no se pelea con las mujeres. O sea, no tiene así un palen. No, nada más nos avienta un montón de tierra. No tiene un palen así como tu servilleta, ¿verdad? De que traen, me traen, este, a mujeres que supuestamente que, ah, bien guapas y que no sé qué y que OnlyFest, pero nada, no traen nada y las, 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 les ganamos aquí, ahí todo el rollo, las ponemos en cintura. Ah, en cintura. Las ponemos acá en cintura, las bajamos. ¿Qué es poner en cintura, bajarlas de la nube? Las bajamos de la nube, acá todo el rollo. Y ustedes no andan en ninguna nube. Ay, o sea, cálmense, cálmense, todas las mujeres son iguales, ni una, ni una mujer es especial. Ah, todas somos especiales, discúlpame. Ninguna. Todas, pero bueno, y eso será tema para otro programa, ya se llegó el momento de despedirnos. Amigos, muchísimas gracias. Faltan cuatro minutos. No, mira, amigo. No, mira, ahí está. Ay, bueno, es que yo tengo, yo tengo la hora aquí en mi teléfono, si pueden ver, son las ocho con cincuenta y nueve. No, pero es en serio, es en serio. Este, oh, sí, me estabas diciendo el significado de cintura. A ver, el significado de cintura. El significado de cintura es cuando un hombre. Ta, 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 a ver, acá. No la conocemos. Este. No, este, el significado de cintura es cuando un hombre. Ajá. Este, este, comparte su tiempo y sus resursos. Sus recursos. Sus recursos. A una mujer que no se lo merece. ¿Me entiendes? Por ejemplo, está una. A ver, acabas de decir algo porque cuando no me aceptaron un friend request, dijeron que no era cintura, entonces una mujer que no se lo merece, o sea, yo no merecía que aceptaran mi friend request, ya entendí, ok, gracias. Ay, no, estos hombres. Ah, pero que nada más cuando les conviene ahí, si cintura, entonces. No, 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 porque. Pero, ¿de dónde viene la palabra cintura para empezar? Simple, en inglés se dice simple. ¿Y qué quiere decir simple? Simple, es eso, es lo mismo de que, de que un hombre, cuando un hombre, es básicamente cuando tú le, le das tus cosas y tu, como veras, tu tiempo, tus resursos y todo eso, y tu, y tu, ¿cómo se llama? Tu, o sea, todo tu, todo tu ser a una persona que no se lo merece. ¿O vendría traduciéndose como que no seas tan obvio, tan ofrecido, tan así, o qué? Es por ejemplo, mira, el perfecto ejemplo sería a una amiga. Ajá. A una amiga, cuando la amiga, este, te dice, ay, fíjate que me pasó esto, ay, llame a cenar, ay, vamos a bailar, pero después de que la llevaste a cenar, la escuchaste y bailaste con ella, no tienes lo que a todo el hombre le gusta, que es el, el box, ¿sí me entiendes? A ver, a ver, a ver, ¿le entendemos su idioma o viene del planeta de, de dónde? O sea, básicamente, o sea, a una amiga la tratas como una novia y, y el, el hombre nada más, o sea, tú sabes que el hombre es muy, o sea, es muy sexual el hombre. Ah, pero las mujeres nos gustan los detalles también o nada más lo sexual. No, no, pero, por ejemplo. Para ganarnos nos tienen que ganar con detalles primero. Por eso, pero a una amiga la das detalles, la invitas a, a comer, la invitas a, a cenar y, o la llevas al cine y todo ese rollo, y no te dan nada. Ah, o sea, nos están cobrando la cena. No, vio, pues es que, o sea, o sea, para qué vas a llevar una amiga. O sea, nosotros ya tenemos que saber que si aceptamos una cena es porque nos van a cenar a nosotros. Exactamente. No, bueno, ya nos vamos a otro programa con ese tema. De hecho, vamos a tocar ese tema la semana que entra. ¿En serio? Sí, fíjate que sí, que sí. Entonces tenemos la obligación a las mujeres de dejarnos cenar si nos llevan a cenar. Ese va a ser el tema. Las mujeres nos debemos de dejar cenar cuando nos llevan a cenar. Fíjate, ahí, ahí es cimpiar. Si tú te llevas a tu amiga y te la llevas a bailar y empiezas a gastar tu dinerito y no tienes nada a cambio, eso sí. Bueno, pues ya más o menos. Ya nos despedimos, amigos, no se pierdan. El próximo 23, 23 de mayo, el evento que se llama Hoy por ti, mañana por mí, que es a beneficio de Adriana. Ya saben, la joven que está hospitalizada, por favor, que realmente necesita ayuda, va a ser un evento en un salón, que ahí estamos poniendo en las redes sociales toda la información, el 23 jueves de mayo, a las 7 el show de Gloriana con invitación y el show de Teo con Carioque, concurso de Carioque, y cena solo por 30 dólares y que va directo a la persona que se está haciendo este evento. No se lo pierdan, el 23 de mayo. Cualquier información nos escriben a cualquiera de los cotorros. Muchas gracias. Buenas noches. Y esto fue Dos por Uno. Eso. Saludos a Alex, aquí nos vemos el miércoles, ya Alex estará aquí el miércoles con nuevas sorpresas y también, pues, nuestro segmento con sentido de El Abogado Huerta. Perfecto, entonces, ¿de qué vamos a hablar la otra semana? Bueno, el tema va a ser, la mujer que lleven, o sea, te debes de dejar cenar, una mujer se debe dejar cenar cuando te llevan a cenar para conquistar. Cuando te están conquistando, cuando estás apenas conociendo a alguien, ¿te debes de dejar cenar? Es un muy buen tema, ¿eh? A mí se me hace que la otra semana nos vamos a llevar dos horas. No, contigo qué bárbaro, pero bueno, ya nos despedimos. Buenas noches, muchas gracias, William. ¿Algún invitado la otra semana? Todavía no puedo adelantarlo porque tengo que hablar con mi amigo Alex, pero yo creo que va a ser alguien que tiene que ver con el evento en el que vamos a estar. Mira qué padre. Sí, para explicar bien toda la información y ya estén listos. Y también, pues, el segmento del Abogado Huero, que no puede faltar y que le damos muchas gracias por contar con su apoyo en Dos por Uno Show. Muchísimas gracias, abogado. Nos vemos, campeones. Nos vemos el viernes con Teo. Cuídense mucho. Claro que sí, el lunes con En Esta Esquina. En Esta Esquina. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Feliz miércoles. Hola amigos, con ustedes el Abogado Huero, celebrando la noticia que estamos abriendo oficinas aquí en Houston para estar más cerca de usted. Recuerde, si usted o algún ser querido ha estado involucrado en cualquier tipo de accidente, sea automovilístico o con un camión de 18 ruedas, márquenos. Vamos al 713-294-9925. 713-294-9925. 713-294-9925. ¿Cuándo sucedió?